La educación está cambiando. Muchos maestros ahora muestran videos en sus aulas y los estudiantes los usan para sus tareas o para prepararse para los exámenes. Este desarrollo es excelente cuando la tecnología ayuda a los estudiantes a mejorar su aprendizaje, pero puede ser una desventaja para quienes tienen que consumir interminables horas de información aburrida o engañosa. En Sprouts imaginamos un mundo donde los maestros y los estudiantes tienen acceso gratuito a una amplia gama de materiales interesantes que se desarrollaron siguiendo altos estándares académicos. Tenemos la misión de explicar ideas complicadas con animaciones cortas de caricaturas que inspiren a maestros y estudiantes a realizar proyectos y profundizar en el tema. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Hoy más de un millón de estudiantes ven los videos de Sprouts cada mes y debido a que nuestros videos se presentan como dibujos animados, los estudiantes de todo el mundo pueden relacionarse. Como resultado, voluntarios han traducido nuestros videos al chino, francés, hebreo, hindi, italiano, japonés, persa, ruso, español y muchos muchos otros idiomas. Todo comenzó en 2014. En ese momento Jonas Koblin estaba trabajando en la oficina esquinera de su exitosa empresa de marketing pensando en cómo seguir su verdadera vocación, mejorar la educación para los niños desfavorecidos. Un kilómetro más allá, Mark Schwinn acababa de comenzar Minute Videos con la misión de democratizar la producción de videos para la educación. Cuando los dos se conocieron se hicieron amigos y comenzaron a trabajar juntos. Mark trajo a su equipo, incluido Pascal Gaghele, que dibuja todas nuestras caricaturas. Jonas convenció a su hermana Selina Baddor para que dejara su puesto de maestra y se uniera como directora de contenido. Hoy somos un equipo comprometido de maestros, académicos, creadores y productores independientes que trabajen de forma remota desde todo el mundo tratando de ayudar a revolucionar el aprendizaje. Nuestro objetivo es hacer la diferencia y tú también puedes. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en www.sproutschools.com. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita www.patreon.com.arrasprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia.